Hay un día que es el mejor día del universo. Y ese día es hoy. Es genial porque mi mamá me deja llevar un alfajor de chocolate para el recreo. Tenemos música con la señorita Andrea. Y lo más importante, a la salida me viene a buscar mi tío Fabricio para llevarme a pasear. Mi tío es científico, pero no usa ni delantal ni tubos de ensayo. Él me contó que investiga cómo funciona el cerebro. Y a mí me pareció algo muy difícil de entender. Pero de pronto, cuando él me lo explica, parece más fácil. Tiene un nombre lo que estudia, pero nunca me lo acuerdo. Neurociencia, Martú. ¿Neuro qué? Uy, qué calor. Sí, hace un calor terrible, pero tengo una sorpresa para días como hoy. Decime, ¿cuál, cuál, cuál? No, una sorpresa es una sorpresa, no te puedo decir. Dale. Te voy a llevar a un lugar muy especial. ¿A dónde vamos a ir? Nos quedamos acá. Esta es tu casa. Bueno, ¿alguna vez te fallé con la sorpresa? La verdad que no. Confía en mí. Tápate los ojos. No veo nada. Esa es la idea. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir a la terraza, despacito. ¿Y dónde está la terraza? Acá, despacito. A ver. Mirá. ¡Hola, Pile! ¿Vamos a ponernos la malla? Dale, vamos. ¡Ah! Yo estaba pensando. Sí. ¿Cómo hice para subir la escalera sin mirar y no tropezarme con nada? Es una excelente pregunta científica. ¿Y cómo hace los científicos para responderla? ¿Investigando? Claro, y por eso vamos a hacer un... ¡Experimento! Muy bien. Ahora, cerrá los ojos. Levantá bien los brazos y estirá los deditos. Vamos a esperar dos minutos. Sé que es mucho esfuerzo, pero vos podés. Ahí esperemos. Ya me canso. Falta poquito. Tío, me canso. Ya falta poco, ya falta poco. ¿Falta mucho? No. Ya termino. Estirá. Ahora, intentá tocarte con la mano derecha la nariz, la punta de la nariz. Uy, me equivoqué. Bueno, vamos a intentarlo de vuelta, pero con un solo cambio. Estirá las manos, cerrá los ojos, pero ahora mové los dedos sin parar. Muy bien. Esperemos un ratito. Descanso. Listo. Cerrá los ojos y tocáte la punta de la nariz. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora podés hacerlo y antes no? Eso tiene que ver con un sentido del que no hablamos que se llama propriocepción. ¿Otro sentido más? No, es parte del mismo sentido del tacto. La propriocepción nos permite ubicar las distintas partes de nuestro cuerpo, aunque no nos estemos viendo. Por ejemplo, las manos y la nariz. Colocá la mano por detrás de la cabeza y empezá a moverla. Hola. Muy bien. ¿Ves? Aunque no la veas, tu mano se puede ubicar y puede aceptar las órdenes que yo le doy y que vos le das con tu cerebro. Pero, ¿por qué antes no pude tocarme la nariz? ¿Te acordás de los receptores que habíamos hablado? No. Por ejemplo, cuando hay luz, se activan los receptores de la visión. Cuando escuchamos un sonido, los de la audición. Cuando oleamos una flor, los del olfato. Cuando probamos un helado, los del gusto. Cuando nos tocan, se activan los receptores del tacto. Muy bien. Los receptores le mandan información en las neuronas para que ayuden al cerebro a entender el mundo exterior. Además de los receptores de los sentidos, existen receptores de la propriocepción o proprioceptores. Ellos se encuentran en los músculos y articulaciones y se activan cuando nos movemos. El sentido de la propriocepción, junto con el del tacto, forman el mismo sentido. Un sentido aún más grande, al que llamamos somatosensorial. Con esta merienda vamos a entrar en calor. Tío, ¿con el hielo vamos a entrar en calor? No. Con el hielo vamos a poner a prueba nuestros termo-receptores. ¿Termo-qué? Los termo-receptores son los que nos ayudan a adaptarnos a los cambios de temperatura. Vamos a hacer un experimento. Acá tengo agua muy caliente, agua a temperatura ambiente y agua con hielo muy fría. Bueno, necesito que pongas la mano en el agua con hielo y la otra mano la coloques en el agua caliente. Esta está más linda. Esperamos un ratito. Y cuando diga ahora, vas a poner las dos manos al mismo tiempo en el agua a temperatura ambiente. ¿Estás preparada? Ay, sí. Ahora. Yo creo que mis manos se volvieron locas. Ahora esta la siento caliente y esta fría. Los que se volvieron locos fueron tus termo-receptores. ¿Sabés por qué? Estos termo-receptores se adaptaron a la temperatura fría y cuando la pusiste a la temperatura ambiente, ¿qué pasó? Lo sentiste muy caliente. Y lo mismo pasó al revés. Ahora entiendo. Me dio hombre. A mí también. A mí también. ¡No! Entonces, si los termo-receptores están en la piel, ¿son parte del tacto o un dos por uno? En realidad hay otro más y para eso necesito que me pellizques. No, tío. Te va a doler. Dale. Es para hacer un experimento. Un poco más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. ¡Ay! No, mentira. No me pasa nada. Pero en realidad lo que estamos haciendo acá es activar el receptor de dolor que es parte del sentido somatosensorial. A nadie le gusta sentir dolor. Pero la que me doy cuenta está buena porque nos ayuda a sentir que algo en el ambiente nos está lastimando, ¿no? Exacto. Nos ayuda a prevenir porque cuando queremos evitar que nos lastimen o queremos sacar la mano cuando nos quemamos, el cerebro entiende esa actitud amenazante del ambiente y podemos evitar que nos duelan las cosas. Entonces, ¿entonces el dolor también se siente en el cerebro? Sí, y gracias a los no-si receptores. Ellos están por debajo de la piel, un poco más profundo que los receptores del tacto. En realidad, no, no se ven. Y ellos mandan pulsos eléctricos al cerebro para evitar que nos lastimemos. ¿Qué son estas cositas de acá? Están muy adentro, muy, 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 muy adentro. Hola, Fabricio. Vaya, Arginic. A ver, mirá. Da vuelta. Estaba pensando, tío, ¿la boca tiene termoreceptores? Sí, claro. Y vos, que sos un científico y siempre decís que hay que tener evidencia, deberíamos ir a tomar un helado para comprobarlo. Excelente idea. Me muero de ganas. ¿Vamos? ¿Llegás al robot? No. Más helado para nosotros. Muy bien. Hoy, mi tío me dio una sorpresa genialísima. Puso una pileta en su terraza y pasamos este día de calor mucho mejor. Y aprendí algunas cosas nuevas de nuestro cuerpo y el cerebro. Yo ya conocía los cinco sentidos que tenemos para percibir las cosas que nos pasan y que hay a nuestro alrededor. Pero hoy aprendí que el sentido del tacto es mucho más grande de lo que yo pensaba. Es un sentido que también tiene que ver con el dolor, con el calor y con saber reconocer dónde están las partes de nuestro cuerpo. Aunque no podamos verlas. Se llama sentido somatosensorial. Como siempre, tiene un nombre re difícil. Ahora sí, creo que ya conozco todos los sentidos que tiene nuestro cuerpo. ¿Y cómo resultó el experimento? Ah, muy bien. Porque al comer helado sentí claramente el frío en la boca. Pero igual deberíamos volver al kiosco. ¿Por qué? Porque me están tan ricos que me comería cuatro más. ¿Por qué? Sí, eso es. Gracias por ver el video.